¿Está enojado el público de Atlético? Sí, hay cantos ahora pidiéndole al equipo que ponga más garras. Parece mentira. Los momentos que le hizo vivir este equipo de Atlético este año a su gente, aquel repechaje en Ecuador, los partidos de la Copa Libertadores de América, yo no digo que hay que vivir de recuerdo, pero esto fue hace un mes. Hay mucha impaciencia, hay mucha impaciencia.